Música Hola araña, sé que estamos en un nuevo vídeo Pues bueno, hoy he ganado el desafío de... Arietes de batalla Pues bueno, lo que me han dado ha sido... Perazo ariete de batalla Evidentemente no voy a dejar esta baraja Me la acabo de criar Y bueno, mirar la foto de cuando me ha salido el ariete Está súper épica y no me digáis que no Pues bueno, vamos a jugar una partida de entrenamiento No sé por qué Vamos a ir al ataque ya directamente Y hay una sorpresita que os la enseñaré al final del vídeo Y ahora esperaros que le gane a este parque lab ¿Habéis visto la nieve de batalla? Revienta, eh Te damos por aquí lápida Zap 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 A por poquito Vale, te damos aquí tronco Y mirar lo que sale No, 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 mejor no Todavía no os lo voy a enseñar ¿Para qué os quedéis ahí con todo el hype? Vale, polen de hielo Arietes de batalla O sea, el ariete de batalla Ya lo trato como si fuera un montapuercos La verdad Vale Uy, se me ha petado Bueno, pues voy a enseñaros lo que sale Ya veréis Es una foto Ya veréis Acabáis de flipar Peña, eh No me digáis que no está hoy pico Ah, que me ha activado la torre del rey Vale, este tío es un mango ¿Quién activa la torre del rey? Vale, ya le ganamos Le ganamos aquí en un momento Muy bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Like y comentad Pues no le ganamos Pues me da igual Like y comentad Y bueno Te chao Gracias